qué tal mis seguidores soy su amigo gil rodríguez el día de hoy es 14 14 de febrero y pues ahorita la gente anda vuelta loca porque puede regalar cosas no saben ni qué regalar muchos regalan flores muchos regalan este osito de peluche pues la verdad hay muchas cosas el día de hoy la gente pues mucha se hace comerciante y aprovecha la fecha del día de hoy 14 de febrero para para poner este a venderse ponerse a vender puede ser lo que sea o sea flores muñecos de peluche paletas bombones todo entonces el día de hoy voy a voy a ir por mis hijos a la escuela y pues voy a llegar a con unas flores ahí a la escuela y pues vamos a ver qué reacción tienen ellos porque no se lo van a esperar probablemente a mi hija la mayor le vaya le va a dar un poco de vergüenza yo creo aunque ella es este pues ella es muy buena para actuar y para hacer también vídeos pero en estas cuestiones yo creo que le va a dar como tipo oso no como hacen los niños ahorita ya de su edad este le va a dar oso yo creo por sus amigos pero pues voy a voy a comprar ahorita unas flores y también para mi hijo voy a comprarle algo y vamos a ver qué reacción tienen ahorita ok vamos sobre sobre las flores qué tal mi gente pues ya llegamos aquí un lugar donde venden las flores y pues de todos los lugares que he pasado donde quiera donde quiera y no batallas el día de hoy 14 de febrero pues creo que me gustó aquí donde es una florería y hay más variedad de flores entonces pues vamos a ver todo lo que tienen aquí tienen estos de peluche también flores me llamaron la atención me llamó la atención unas flores de colores aquí están las flores de colores vamos a ver este cuál es cojo el ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!